Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a arrancar nuestra cápsula. Esta cápsula, como hemos estado haciendo en estos últimos días, es una cápsula que tiene un aspecto interesante de inteligencia artificial para manejo de textos. Es muy interesante porque hay muchas aplicaciones, inclusive ahorita les voy a compartir una aplicación que hace unos minutos me enviaron un link de un artículo de periódico que salió hoy. Y ese artículo de periódico se los quiero compartir ahorita, a ver si lo pueden ver. No sé, Julieta, ¿sí estamos viendo el artículo del Universal? Sí, da. Ah, perfecto. Bueno, sí, sí, sí. Entonces, ahorita que termine la cápsula, les voy a enviar el enlace y todo lo que implica este elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos del día de hoy, este, lo acaban de sacar, o el día de hoy, creo que sí, o sea, 3108, así lo acaban de, en la mañana lo sacan. Entonces, uno de los colaboradores me compartió este link y dicen, crean algoritmo que detecta contenido misógino en Twitter, ¿sí? Esto es, este, es algo que ahora, si ustedes le dijeran, sabiendo que ustedes son grandes desarrolladores de inteligencia artificial y tienen una compañía que le dice, oye, yo quiero que me ayudes a hacer esto, porque es muy importante, no solamente Twitter, sino todos los mensajes que nos envían, por todos los medios que se genera contenido, ¿no? Entonces, etcétera. No es un paso más para luchar contra el contenido dañino, ¿no? Que se parte por todos lados, se esparce por todos lados. Entonces, aquí está rápidamente la idea. Se las voy a resumir. Y esta idea que está aquí, que ustedes leen en este Twitter, es cómo de manera maravillosa se menciona, se publicita. Y al leerlo, yo les digo, pues esta es una tarea que me la entregan el viernes, porque esto ya ustedes son sabios y pueden hacer esto mismo, a lo mejor por un poquito más de trabajo, sino el viernes es el lunes, ¿no? Y bueno, pues sin problema lo pueden hacer, ¿eh? Si nos la encargaran una compañía, lo hacemos fácil, a ver. Entonces, aquí está la cápsula. Al final, les hice un resumen ahorita muy rápido. Aquí esta cápsula que se las voy a mandar. Aquí está un ejemplo de aplicación de Natural Language Processing. Crear un algoritmo que detecte un tipo de contenido. Puede ser cualquier cosa. Ustedes van a definir contenido, por ejemplo, en este caso, con misógino, que añade varios comentarios que son dañinos para el género femenino. O también puede ser, por ejemplo, de racismo, de homofobia, o de otro tipo de cosas, lo que sea. No importa el sentimiento o lo que trae la palabra, no importa, ¿sí? Porque lo podemos, digamos, con esta tecnología que ahorita les voy a enseñar cómo, lo pueden hacer. Bueno, entonces, la metodología que aquí está y que está perfectamente, pues aquí dentro de lo que se dice en este periodicazo, aquí está el método, aunque la gente que no sabe de esto, pues no le entiende qué dice acá, ¿no? Entonces, sin embargo, que ustedes ya que son sabios, como todo problema de inteligencia artificial, lo primero que tenemos que tener es el contenido, los textos en los cuales nosotros vamos a aplicar, aplicar el algoritmo. Y en este caso, pues dice que son de tweets. Ustedes ya saben extraer tweets. Ya saben, lo hicimos en la cápsula, saben extraer tweets, saben extraer el texto sin problema, ahí están los textos. En cada texto, pues, le ponen el nombre de un documento, es un documento, es un texto, ¿sí? Después, ¿qué le dice el segundo paso? Buscar en los textos, o sea, en los documentos, palabras clave que representan algo que ustedes quieren ver. Por ejemplo, en este caso, tres palabras, que están aquí, mujer suela, violación, puta, etcétera, son palabras que ustedes dicen que tienen un cierto significado que quieren ver. Aquí, pues, los desarrolladores solamente pusieron estas tres palabras, pero yo puedo poner no solamente las palabras, sino los sinónimos, los que signifiquen lo mismo, aunque sea otra representación, ¿sí? O sea, esto es mucho más complejo que nada más buscar palabras. Pero así lo hicieron ellos, ¿no? Y después, una vez que tengo las palabras que quiero buscar en los textos, y tal, les voy a enseñar cómo se hace eso en dos líneas, entonces, tengo que hacer, dado el millón de textos, de textos que tengo aquí, cómo categorizo de ese millón los que tengan estas palabras, y es que se llama, en el contexto ya de ciencia de datos, se llama etiquetar. O sea, tengo un contenido que es un documento, y con las palabras que ya detectó que sí lo tiene o que no lo tiene, pues, entonces, voy a decir, este tweet sí es categoría misógina o no, porque tiene las palabras. Entonces, a mi conjunto de un millón de tweets, hago una categoría, a lo mejor, inclusive, puedo hacer categorías 1, 2, 3, o del 1 al 10, el grado de característica que tenga misógina o no el tweet. O sea, sí, pues, se hace esa categoría. Eso se hace con Machine Learning, y eso lo vamos a enseñar, esto que está aquí, cómo hago las categorías con algoritmos de Machine Learning, pero como van a ser muy numerosos, es un millón de tweets y todo lo que se genera, en una humilde PC con Python, no lo puedo hacer, pero por eso le vamos a meter Spark a esto. Y la misma PC, por ejemplo, pero usando Spark, por ejemplo, si usted tiene una PC Intel i7 con 6 cores, 6 núcleos, si la usan con puro Python, usa siempre solo un núcleo a la vez, y los otros 6 no los usa. En cambio, si yo a esa máquina le meto Spark y le digo que el motor Spark va a usar 5 cores, para dejar 2, para tareas diferentes, 5 cores, la tarea que yo le diga, la usan los 5 cores al mismo tiempo, y el proceso que hacía antes con la misma máquina, pero sin Spark, no se puede, pero cuando le meto Spark, sí se puede, y la misma máquina, la misma arquitectura física, RAM, lo que sea, porque le metí Spark. Por eso es tan importante usar Spark. Bueno, eso lo vamos a ver a partir del próximo lunes. Entonces, una vez que categorice, que se llama meter etiquetas a los archivos, entonces yo puedo generar un directorio, le diga 1, el directorio 2, 3, 4, así simplemente los archivos, y con herramientas como lo vamos a ver con Keras y TensorFlow, para categorizar, que ese es un ejercicio que hice para el cubrebocas, sí, cubrebocas, no, o gatos y perros, y con una herramienta automáticamente hace la etiquetado, se llama de los conjuntos, y es solamente estoy preparando los datos. Después de ahí, aquí lo dice, los documentos tweet etiquetados, se enviaron luego a un clasificador, que utilizó muestras para crear su propio modelo. Esta es otra frase, cómo yo puedo hacer, entonces, una vez que tengo mis categorías de los archivos, simplemente generando en directorios diferentes, poniendo cada archivo, el siguiente es generar el modelo, generar el modelo de Machine Learning, supervisado, ¿por qué? Porque yo ya sé que el tweet 1 era de categoría muy misógino, y ese, por ejemplo, es un ejercicio de los que vamos a hacer con Spark, se llama, yo les doy un archivo, de texto cualquiera, y yo le digo, esto es spam, y le doy otro, le digo, esto no es spam, este es uno y esto es cero, acá es igual. Simplemente con esa categoría, usando Spark y toda la tecnología de... ¿Esto está ahí afuera, Carmen? No. Entonces, la idea es... Ya. Entonces, estos... Porfa, gracias. ¿Sí? Son, son este, son elementos que nos permiten, entonces, generar estos modelos. Entonces, la siguiente frase, la 4 que dice aquí, es generar el modelo, o sea, generar el modelo matemático de la inteligencia artificial. Pero, la gran ventaja de hoy, la inteligencia artificial, es que cuando ustedes ya saben, son, los modelos son commodities, ya lo existen, como, como les digo, el ejercicio que exhibe, ya pusimos, grabamos una cápsula, que está en YouTube ya. Y una vez que lo tengo, aquí el 5 dice, le voy a meter entonces después, redes neuronales, para, hacer que el algoritmo que yo ya entrené, lo sobreentreno, con el conocimiento del experto. Aquí, en este caso, tendría que intervenir la gente de derechos humanos, la de la CONAPRED, o lo que sea, para que categorice mejor los textos, porque hay que meterle contexto, porque muchas palabras son de manera usada, por ejemplo, cuando tengo el contexto, aunque parece buena onda, es sarcástica la frase, entonces, cuando se es muy sarcástico, parece ser buena onda, pero es, tiene un gran contenido. esto es lo que se hace con estas tecnologías. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Pues, este, si yo le doy una ficha, búscame, a ver si se parece, qué se parece que, un documento contra otro documento. Entonces, si un documento trae, la semántica y el significado intrínseco de lo que quiero, que puede ser corto, porque ahí está mi significado, por ejemplo, están mi glosario, están mis definiciones, todo, y otro documento, es un documento de reglas del negocio, que es muy, muy largo. Entonces, yo quiero decirle, a ver, mi gramática, mi diccionario de términos, del tipo, por ejemplo, biología, física, matemáticas, ingeniería, psiquiatría, todo eso que tiene sus, sus diccionarios y sus, etcétera, le doy un documento cualquiera, dime, si habla de psiquiatría, psicología, o de lo que habla. Porque, entonces, ¿qué significa eso? Comparación de dos documentos. Ese es, ahorita lo vamos a hacer, es una línea de programa, después la que sigue, ah, pues, si yo tengo una ficha, un token, que es en este caso, es un token, mujer suela, violación y puta, son tres tokens, digo, te doy un, un token, mujer suela, y te doy un tweet, dime, ¿qué similitud tiene el token, mujer suela, en el documento? Es decir, punto siete, punto ocho, punto cuatro, punto nueve, etcétera, está entre cero y uno, uno es casi, es igual, casi, o sea, y muy bajo o negativo, es que realmente no significa, no, no están en, para nada relacionados. Entonces, y la siguiente, es un segmento de, 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 de un documento, que es un, una rebanada, un spam, ese segmento, ¿cómo lo comparo con otro documento? O sea, no es un token, es un conjunto de token dentro de un documento, que se llama una rebanada, lo que sabemos hacer ya aquí, ¿cómo se parece? Entonces, eso, entonces, eso es súper sencillo, y las últimas frases que están aquí, pues es, es otro de lo que quiero llegar, para, para, para enseñarles cómo se hacen redes neuronales, pero eso sería dentro de tres, cuatro semanas, o cinco, seis, no sé, dependiendo de, 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 de su nivel, cómo vayan avanzando. Y otra cosa que quiero que me manden un correo, ahorita que le manden un correo a Julieta, los que están presentes, con su correo, digan, sí o no instalaron Spacy, porque, si no estamos hablando en el vacío, si no usan Spacy, no lo, y no se equivocan, pues no van a aprender nada. Entonces, bueno, entonces, el, el tema es aquí, y eso que voy a ir a la última sección de la cápsula, porque esta cápsula, al principio, tiene ya lo súper básico, que ya no voy a repetir, aquí viene ya. Y esto lo estoy obviamente copiando, de todos los documentos interesantísimos que hay en la red, y aquí está. Comparación entre dos documentos. Obviamente aquí, yo ya tengo, mi arquitectura, ya generé, mi, ya dije que, que, que diccionario voy a usar, el pequeño, el grande, o el ultra grande, 15, 45, o 500 megas, dependiendo de mi, de mi estructura, pues, metan el de 500 megas, para que tengan un, un entrenamiento, con muchas palabras, y, bueno, entonces, aquí, como ustedes ya son bastante sabios, ya voy a hacer un diccionario, porque voy a comparar una palabra con un documento, y, y muchos documentos, entonces, voy a hacer un diccionario, y voy a hacer un diccionario, de salida, para que hacer un, un data frame, después, etcétera, entonces, tengo la primera frase, son pequeñitas, para que entiendan, qué significa la similitud, que se puede configurar, o sea, esa es una función, que se puede redefinir, y eso se redefine, depende de su, su universo de negocio, pero eso ya es más palabras mayores, entonces, aquí tengo una, una frase sencilla, me encanta comer, me encanta la comida rápida, siento aversión por la pizza, aborrezco la comida italiana, etcétera, me disgusto ir al cine, y, me HP, por mi, agresión verfal, o piropos obscenos, es un tema de violencia contra mujeres, esto es grosero, en el terreno sexual, y escandaliza a una persona, y ofende su pudor, me encantan los perros, me gustan los animales, no me gustan los canes, me gustan los, no me gustan ni los gatos, ni los perros, estoy feliz con mi perro, el hueso es flaco, son frases, frases, pero esos son, pueden ser documentos completos, entonces, por ejemplo, aquí, voy a, a ver la similitud, entre el documento 7, y el documento 8, documento 7, me encantan los perros, y el documento 8, no me gustan los animales, entonces, la similitud de aquí, es de sentimiento, aquí está hablando, un sentimiento, hacia animales, por lo tanto, según la lógica, como está construido de manera, por omisión, el espacio, estos son similares, porque habla de sentimiento, si yo comparo la 7 y la 8, con cualquiera de las otras cosas, que este, cualquier, este, la agresión, chuchita, lo que sea, pues no es tan, no es tan igual, o un texto técnico, ¿sí? Tampoco, entonces, como ya son muy grandes ustedes, bueno, pues ahorita ya la 7 y la 8, por ejemplo, por ejemplo, la 7, me encantan los perros, y no me gustan los animales, entonces, aquí hay una métrica, entre ser, entre menos uno y uno, uno es muy similar, entonces, aquí me dice, pues tal, punto 76, porque hablan de sentimiento, las dos, hacia animales, entre la, la 7 y la 9, no me gustan los canes, pues, pues este, le puso también, alto, pero entre la 7 y la 10, no me gustan ni los gatos, ni los perros, ya también le puso, pero le puso menos, porque ya, ya implicaron dos tipos de animales, vean lo inteligente que es esto, y después, si le pongo la 11, que es, estoy feliz con mi perro, el huesos flacos, aquí ya metí un, algo, que no, que ya causó ruido, que es el huesos flacos, y además, como lo puse entre comillas, ya no le dijo, que estaba tan similar, porque ya no, 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 no entendió bien, lo del huesos flacos, ¿sí? Bueno, después, aquí hay otros ejemplos, le puse por eso, muchas frases, y como eran muy, muy similares, pues le puse la 0, una, otra, etcétera, y entonces aquí, ya estoy haciendo un, un, un arreglo, de, bueno, un diccionario del resultado, entre, frase 1, la frase, digamos, la, la, la 0, que es la, la frase 0, que es la, me encanta comer, contra las otras, que son similares, el sentimiento de comida, entonces, me encanta comer, y aquí están los gustos, bueno, contra ella misma, pues aquí, aquí está, pues es 1, porque es la, es la frase contra la frase, pero, contra la 1, la 2, por ejemplo, contra la 2, sacó negativo, y contra la 6, sacó también negativo, porque la 6, es, es este, la agresión verbal, no tiene nada que ver con la comida, por eso, le puso eso, no, no tiene nada que ver, esas frases, no se parecen en nada, después la, etcétera, etcétera, no, la, la 2 y la 3, etcétera, entonces, esto es, eh, para que vean la potencia, después, esto es entre dos documentos, por ejemplo, si yo, eh, quiero hacer un, un sistema, para detecte, la, 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 la tesis uno de otro, y cuánto se pirateó, este, un estudiante de otras tesis, etcétera, por ejemplo, eh, puedo agarrar, la síntesis de la tesis, la síntesis, el resumen, y compararla, contra los textos que yo, obviamente, metí, todas las tesis anteriores, que están en la biblioteca, las metí completitas, a, a, a los algoritmos, hice su, su doc y su vocabulario, y le metí a, a espacio, y le saqué, y generé todas sus estructuras, que son las estructuras, que acá, en, en la parte, de arriba, son las que generan todo esto, que es el, el vocab, que es, es, es la, la, la matriz, impresionantemente grande, porque ya le dije, que tiene que ver con el número de, de símbolos diferentes de los idiomas, y las que ustedes usan, este es, es una matriz gigantesca, pues, le genero esa matriz, que sea, lo, lo, lo tensorizo cada uno de mis, de mis documentos, y guardo sus tensores, en una matriz de matrices gigantescas, bueno, eso se hace con Spark, y con herramientas de TensorFlow, ¿sí? Entonces, ya tengo todo el análisis gramatical, de todas las tesis anteriores, y le doy, por ejemplo, los, la síntesis de la tesis de los, de los jóvenes que, que se quieren graduar, entonces le puedo decir, no, es que eres un pirata, no, porque tu, tu tesis, se parece al 80%, o al 70%, a estos documentos, ¿no? Eso es de comparación de, de documentos, ¿no? Pero, también puedo comparar, como lo que estaban haciendo, una ficha, por ejemplo, una ficha, a una ficha que, por ejemplo, puede ser las fichas que aquí decían en el documento, que acabo de, de explicar, de, de la misógino, ¿sí? la ficha contra un documento, entonces aquí, por ejemplo, voy a, vaya a poner, una ficha, entre el documento 6, o sea, voy a recorrer, las fichas del documento 6, aquí está, nada más para que vean cuáles son las fichas, la agresión verbal, o piropos, obscenos, es un tema de violencia contra las mujeres, esto es, grosero, en el terreno sexual, y escandaliza, a una persona, y ofende su pudor, la frase, ¿sí? Esa es la frase, entonces, le voy a sacar, por ejemplo, una frase, bueno, voy a, voy a agarrar un token del texto, agresión, y el token violencia, entonces, a ver, bueno, obviamente se parece un chorro, ¿no? porque la saqué de ahí, entonces, yo le digo, supongamos que le doy un sinónimo de agresión, como token, y digo, a ver, estos dos tokens, este token uno, se parece o no al texto, al texto, que es el documento, ya pues, se parece al 80%, aquí está comparando dos tokens, ¿sí? que lo saqué, obviamente, agresión y violencia, pero puedo sacar cualquier cosa, cualquier token, de un documento, por ejemplo, el token uno puede ser del documento, de la tesis, vuelve a conectar el repetidor, Leo, entonces, esto no, no puede, puede, este, que, que esto no pueda ser, este, utilidad, pero para un token, pero sí para, para, para hacer esto, para muchos, y, obviamente, podría, pudiera ser que, este, lo hiciera para todos, y entonces tendría que generar una matriz, un data frame grandote, ¿no? Entonces, aquí, este, ¿cuánto le falta? todo, todo lo que puedo yo decirles, no, déjala así, ya casi se van a ir a dormir ustedes, esto, este, es el resultado de la matriz, ¿no? aquí está, después, puedo también comparar, un segmento, de, de un, de un documento, que es un spam, con otro documento, entonces, aquí vamos a hacer una rebanada, pues, la agresión verbal, o piropos, que es una rebanada, o un conjunto de un segmento, de un, de un documento, lo único que tienen que tener cuidado, que todo esto debe estar ya metido, en la estructura interna, de, de espacio, no, no, por ejemplo, no pueden dar este texto así aparte, no, eso tiene que ya ser parte, ya está metido, en la estructura, ¿sí? Y entonces, ya, ya con esto, ya puedo sacar igual, para esta rebanada, la agresión verbal, o piropos, que es la rebanada, lo puedo comparar, con los primeros siete documentos, que aquí tengo, que son el perro, la comida, y todo eso, ¿no? Entonces, nada más es para que vean, la mecánica, ¿no? Entonces, le doy la rebanada, aquí está la rebanada, ¿sí? Y entonces, ahora, aquí está la rebanada, que es este pedazo de texto, y le digo, haz un ciclo para todos los documentos del 1 al 7, pero, por ejemplo, en el caso, para que cuando lo hicieran muy profesional, su documento completo, por ejemplo, un documento de 20 páginas, o el de la demanda, o la historia del chisme de Lozoya, lo hacen para que sea más interesante, cada segmento de la declaratoria, que sea un documento, o cuando quieren analizar, por ejemplo, ahorita estamos reflexionando de un proyecto, donde tienen un documento de 30, 40 páginas, donde el documento tiene capítulo 1, 2, 3, en el capítulo 1 se dicen los elementos genéricos, pero el capítulo 1 tiene tres secciones, entonces, ya para que fuera esto muy fácil, pues yo genero un documento al estilo espacio por cada la sección, 1, 1 es un documento, la 1, 2, otro, la 1, 3, otro, la 2, 1, 1, y así cada uno, a lo mejor su estructura de su documento completo, tiene cuatro capítulos, y cada capítulo cinco subsecciones, pues cinco por cuatro, veinte, entonces voy a generar 20 documentos, y cada uno de esos le doy un nombre, y cada uno de esos le hago su análisis gramatical por separado, eso es hacer una estructura, y después los uno, pues, ¿qué creen? Pues que eso es lo que hace SPAR, SPAR agarra el documento, segmenta en pedacitos, para cada pedacito mete un duende a trabajar, y después junta todos los duendes, es lo que hace la máquina maestra, o sea, eso que yo les dije que podíamos, teníamos que hacerlo, cuando un documento era muy grande, de cinco, diez secciones, eso SPAR, le doy el documento y solito segmenta, hace rebanadas, obviamente cada rebanada, tiene exactamente un tamaño, por ejemplo, de 64 megas, bueno, obviamente estamos hablando de palabras mayores, 64 megas, y si su documento tiene, pues no sé, un tera, o no sé, pues se hace cada pedacito, y si en un clúster grande, pues se lo ponen, y lo hacen en unos cuantos minutos, o una hora, pero ese documento no se podía, o ese conjunto de documentos, no se podía analizar con tecnología tradicional, que no sea SPAR, bueno, por eso es tan importante poner SPAR. Después, entonces, esto, esto es lo que yo les digo, que es, son ya aplicaciones en serio, de, de inteligencia artificial, y ya lo tienen ustedes los elementos, entonces ya nada más para ir cerrando este conjunto de, de pequeñas frases de, de inteligencia artificial, ya para, para recorrer la cápsula, para que al rato que se las envíe, ¿sí? Pues es, es lo mismo, esto ya es completamente, parece, para la gente que ya ha venido muchas cápsulas, pues es lo mismo, entonces, introducción, aquí ya estoy poniendo más elementos, y para que vayan viendo lo interesante que es esto, esto ya lo sabemos todos, las bibliotecas anaconda, eso no tiene ningún problema, ya lo saben todo, esto no es problema, y lo que sigue, es, este, la parte ya de, de SPAR, si tienen que meter la biblioteca, que es la, la grande, que es la biblioteca, que pesa 500 megas, para que ya tengan un diccionario muy completo, y lo que sigue ya es lo mismo, ¿no? Que ya tenemos siempre, y lo importante de SPAR, sí, es que ustedes entiendan la metodología, entonces, primero, aquí ya está, tenemos, para SPAR, sí, en español, tenemos tres grandes, entrenamientos, si quieren verlo, uno, con poquitos datos, que son 15 megas, eso, pues, para que ahorran, pues, metan, el, el grande, que es este, entonces, este de 546 megas, este es el que más entrenado está, y simplemente, lo cargan, con la línea, en la línea de comando, con esta, SPAR, y, 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 el número de líneas, de, de, de texto, de todo eso, y, este tipo de cosas, es lo que cuando ustedes van a meter sus reglas de negocio, de su, contexto, y si, de un segmento de aplicación, de, del, del segmento que quieran, por ejemplo, si fuera medicina, geografía, historia, etcétera, etcétera, tenían que ustedes poner su propio diccionario y entrenar, eso lo vamos a ver después, cómo se sobre entrena a SPAR. Bueno, pues, ya que tengo eso, se cargan el diccionario correspondiente, por ejemplo, aquí yo ya cargué el grande, ¿sí? Ya lo cargué, eso lo acabo de correr hace un par de minutos, ya cargué el grande, y, entonces, ya todo está, cómo se hacen etiquetas, cómo se sacan los verbos, sustantivo, etcétera, el lema, todo esto ya, ya lo tenemos, y otra cosa que ya aquí se pone, si ustedes tienen un texto, que aquí está el texto, mi, jeje, mi, doc, que aquí está, es este, ese es el, el que tomé del proceso, una frase, cuando le dicen, póndelo a todo color y analízalo, pues, aquí está, vean qué bonito es, esto no hice nada, nada más que dije, este, display, display sí, este, pues, ya lo hace bien bonito, me marca cuáles son los elementos, y esto, para, por ejemplo, para un reportero gráfico, les doy las frases, y sin necesidad de que esté leyendo, pues, ahí ya se le, se le ponen cuáles son los organismos, y esto es configurable, es como, como el, 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 plotly de, 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 de las tablas, y los, pues, este es lo mismo, pero, para texto, etcétera, entonces, aquí ya todo lo que son los, este, elementos interesantes de, de, de que tiene, el Natural Language Processing, las fichas, sácame las fichas, sácame la primera, sácame una rebanada, etcétera, etcétera, todo esto, entonces, dame los puntos, si son punto decimal o no, etcétera, y como ya les había enseñado, hace, el elemento, la cláusula, la, 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 la sección anterior, dame los nombres propios, dame las fichas, dame los adjetivos, los sustantivos, dame el lema de cada palabra, como ya les había explicado, cuando, el lema es la raíz, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa, que quiero irles mostrando, antes de, de cerrar la cápsula, para que ven a dónde quiero llegar, este, el artículo este, que les acabo de, de ver, si lo ve, es Julieta, el Run, Spassi Jobs, en Spassi Spark, ¿sí? Sí, Doc. Bueno, esto es lo que quiero llegar, pero, como ustedes ya saben, Spassi, ya vieron que es muy fácil, pero no saben, ni lo que es Spass, ni para qué sirve, y, y, y si ustedes ahorita, quieren ir a buscar trabajo, este, pues, este, sin problema, cual ninguno, este, pueden pedir, eh, eh, que, que, que les dé enseñe, que les permitan mostrarles, sus trabajos, Spassi, y de Spassi, y todo eso, y van a ver que les van a dar el trabajo, porque todo el mundo anda pidiendo, Python, Spark, este, inteligencia artificial, redes neuronales, etcétera. Entonces, esto es lo que quiero llegar, ¿no? O sea, ¿cómo se usa Spassi? en Apache Spark, y aquí está, digamos, ya desde el punto de vista de la arquitectura física, Spark Worker es una PC, o un, o un, un cluster, o un nodo, o un, un slot de, 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 de un core, o si tienen, por ejemplo, dos máquinas, y cada una con siete cores, le dejan dos para el sistema operativo, y agarran cinco, entonces, en vez de dos, tienen cinco cores, de, en una máquina y cinco otras, entonces, su poder de cómputo son diez workers, y aquí, meten los elementos, y entonces ya tienen, todo, todo el contexto, y aquí, por ejemplo, ¿cómo, cómo se hacen? Y es, y es Python, es igualito, es Python, es PSPAR, es como si tuvieran ustedes, miren, este es un ejemplo, de, de, de un código, en Spark, le meten las bibliotecas de, de Python que convengan, Spassi, y después le meten las bibliotecas que vamos a ver a partir del lunes, de manera exhaustiva, como lo hemos hecho siempre, ¿sí? Este, ejemplo sencillo de cómo se lee un CSV, y cómo se mete Spark, y cómo se hace en SQL, los mismos SQL que ustedes tienen en el mundo relacional, sus queries, lo ponemos en Spark sin problema, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estos, estos ya empiezan a, a generar, este, y vean ustedes, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismito, nada más que, este, atrás está, este, Spark. Bueno, entonces, todo esto es solo para mencionarle, que vamos a ir subiendo el nivel, obviamente, de, de complejidad, y el nivel de, de, pues, de desarrollo, porque ustedes ya, pues, ya llevan bastantes cápsulas, y hemos ido poco a poco, sin que se den cuenta, hemos subido el nivel, y esto, les puedo, eh, decir, que esto es como si hubieran tomado, un año de la maestría del ITAM, porque, aunque no hay, no, no entiendan todo, pueden ser capaces de hacer un cuaderno, cambiarle los, este, los datos, al cuaderno, ponerle todas sus etiquetas, y con esto, pueden ustedes entregar productos, de, de, de sus, necesidades a su, a su gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, estuve analizando, un, un segmento de un texto, pues, simplemente mis procesos, Rube, Web, Chuchita, la lematización de los elementos, ¿sí? La de, etcétera, etcétera, ¿sí? Este, todo, todo, para que ustedes tengan, sin problema con ninguno, la posibilidad, absoluta, de, de hacer, por ejemplo, buscadores, pero buscadores inteligentes, buscadores donde yo do, la semántica de construcción, para los que sepan mucho, ustedes pueden decir, pueden, yo lo puedo hacer con expresiones regulares, sí, pero la expresión regular, le tiene que decir, la forma de construcción, de todas las posibilidades, de las fichas, que yo veo, aquí no, aquí yo le puedo decir, semánticamente equivalente, es un paso impresionante, entonces, todo esto es para que ustedes hagan modelos, mucho más complejos, que solo lo tradicional, entonces, con esto, más un poquito de conocimiento, de inteligencia artificial, ustedes, repito, pueden sobreentrenar el modelo, que ofrece Spassi, y meterle su contexto, de su negocio, si es, por ejemplo, física, matemáticas, o un psiquiatra, o esto tiene unas aplicaciones, verdaderamente impresionantes, para el mundo jurídico, yo le meto, todas las leyes, le meto, todos los juicios, y eso, un abogado, un jurista, o un ministro, tiene que entender, lo que hicieron sus anteriores, para buscar, y hacer jurisprudencia, entonces, si yo hago esto, le digo, todos los documentos, similares a las palabras, que yo quiero buscar, me trae todos, los juicios anteriores, porque los abogados, tienen que respetar, lo que dijo el anterior, porque por jurisprudencia, tienen que juzgar, de la misma forma, entonces, esto tiene aplicaciones, verdaderamente inusitadas, entonces, para cerrar, el jueves, bueno, esto se los voy a mandar, mañana tempranito, y también, por otra parte, para que ustedes, ya vayan viendo, en las cápsulas abajo, ya le estoy poniendo, todo lo que hacemos, aquí, por ejemplo, la, 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 el ejemplo que dimos, la vez pasada, de, en el evento del jueves, ya lo grabamos, ustedes ya lo van a poder ver, directamente, en el YouTube, y las cápsulas, que estamos haciendo, también las vamos a grabar, y con Julieta, David y Daniel, somos ayudantes, que tenemos, pues vamos a poder poner, esa, esa la está subiendo, Julieta, ya para cerrar, ¿sí? Sí, doc, ahí ya está, aquí está, del lado derecho, la nueva. Ah, bueno, pues esa, bueno, ahí no se asusten, este, es que no tengo un set de grabación, ya lo voy a hacer, pero bueno, eso no me importa, este, no, ya no importa, si no soy, este, este, Julissa, ni Shakira, bueno, entonces, este, lo interesante es que con esto les digo, ya la, la siguiente vez, vamos a, entonces, a poner aquí, y ya Julieta, creo que ya lo acabó, la, la cápsula del viernes pasado, esta la vamos a ir poniendo, para compartir, y ahorita va a ser público, ya después ya vamos a tener sobre, contraseña, clave y todo eso, pero ahorita, no estamos tratando de compartir, todo el conocimiento, bueno, entonces, pues esto es, la cápsula del día de hoy, y espero que le pongan un correo a Julieta, los que tengan problemas de instalación de SPACI, no deben dejarlo pasar, más quiero saber, si SPACI, si SPACI, no, si ya no lo tienen, digan por qué, y les podemos ayudar, personalmente, haciendo una sesión, porque si no, pues, cómo van a usar SPACI, sobre SPACI, ni SPACI tienen, ni SPACI es más complicado, entonces, pues, primero tienen que tener SPACI, para que después, metamos SPACI, les vamos a enseñar, cómo se hace, en Windows, y en Mac, y en Linux, para que después, avancemos un poco en SPACI, y después conjuntemos SPACI con SPACI, con un PI, con Pandas, y con todo lo que estemos, y ya cuando sean más diestros y siniestros, Pandas se va a convertir, en su hermano gemelo, que se llama, Koalas, Koalas es Pandas, pero con un cómputo, en toda la red, así que, lo que yo le digo a Pandas, se lo puedo decir, tal cual, a su hermanito mayor, que se llama, Koalas, perdón, Pandas se lo dice al hermano mayor, que se llama Pandas, Koalas, perdón, y Koalas que funcionan en SPACI, Gracias.